Debo ir a la tienda de animales. Ya lo has dicho como cinco veces seguidas. Buenos días, caballero. ¿Puedo transformarle en algún otro...? ¿No? Ya. Vamos, ¿eh? ¿Qué quieres? Transformate. Transformate. Vale, ¿tú eres importante por algo? No, gracias. ¿Tienes un perro de compañía? ¿No? Vale, vamos a... ...la tienda. El tío tiene que ser importante. Vale, porque está deambulando. ¿Por qué está cerrada la tienda? Del señor Solomonovich. Creo que vino la policía a llevarse a sus animales. A lo mejor eso tiene algo que ver. Hablé con su primo, el zapatero. Seguro que sabe algo. ¿Cuándo vino la policía? Esta mañana. Me lo dijeron los niños que venían con usted el otro día. Querían comprarle unos pinchos, pero no llevaban dinero. Yo... No pude negárselo. No pude negárselo. Es que... Recuerdan a su hijo. ¿Pasa algo? Es que... ...había una niña con ellos. Y era igualita a mi pequeña. Mi pobre angelito. El doctor Watson me habló de su pérdida. Mi más sincero pesado. Si quiere hablar de ello, dígame. ¿Cómo ocurrió? Fue la enfermedad, señor. Mi pequeña sufrió lo indecible. Su carita se desfiguró por completo. ¿Su cara? Sí. Parecía un fantasma. ¿Qué enfermedad? ¿La envenenaron? ¿Fueron los pinchos? La enfermedad sufrió. Cuando llegué a mi pequeña a ver al doctor Gibbons. Él intentó explicarme lo que le ocurría. Pero no lo entendí. Le diría que intentaba decirme que yo tenía la culpa. Pero... Disculpe. Prefiero no seguir hablando de esto. Lo compré. Mucho año. ¿Son los pinchos? Vamos a ver al doctor Gibbons. Debería ir a hablar con el zapatero. Pero... Qué raro que serlo muestre tanta... Interés por la vida de los demás. Y compasión y entendimiento. Y mira a Batman ahí al fondo yéndose. Solamente se lo veo un poco más cabrón que todo esto. Pero bueno. Buenos días. Hardiman. Quería hablarle del señor Hardiman. El vendedor de pinchos. Al parecer su mujer y su hija murieron hace poco. Sí, lo sé. Fue una auténtica tragedia. ¿Por? Lo que quería preguntarle es... ¿Qué enfermedad... Carne en mal estado, por favor, dímelo. Sin rodeos, Holmes. La pobre padecía sífilis. Como ya sabrá, esta enfermedad suele contraerse por medio de relaciones íntimas. Esta afección destruye al que la padece lentamente. Los síntomas más evidentes suelen encontrarse en la cara y en los genitales. A veces la enfermedad acaba con familias enteras. El padre la contrae al acostarse con una prostituta. Después contagia a la madre. Y ésta la transmite a su futuro bebé. Algunos niños con sífilis congénita sufren además una deformación de la cara. Es verdaderamente espantoso. Fantástico. Bueno. Fue culpa suya, sin duda. Le daré una fotografía para que se haga una idea. En estos casos, el enfermo parece no tener párpados ni nariz. Y las mejillas se unen. Son muchos los niños de esta zona que han recibido este maravilloso legado. Sífilis, ¿eh? ¿Puedo quedarme la fotografía? Sí, quédesela. Le ayudará a resistir las tentaciones. Gracias por la información, doctor. Hostia, Michael Jackson. Ha vuelto. ¿Por qué? ¿Michael Jackson tenía sífilis? ¿Por qué me muestran la foto? Aunque es mejor que de lo que me esperaba. Pensaba que iba a ser peor. Tal y como lo estaban describiendo. Pero el asesino tiene sífilis. Y honestamente, el de los pinchos ha ganado papeletas. Porque una de las víctimas tenía justo quitado los párpados y las mejillas. La última de todas con las que más ensaño. El intestino ya no sé por qué. Eso es un agujero en el guión. Aún no lo han explicado. Pero vamos a ver al zapatero que estaba en esta calle. Estaba en la misma, sí. Buenos días. ¿Ha visto a Michael Jackson por aquí por casualidad? Buenas tardes. Señor Holmes, ¿cómo le va? Bien, gracias. Dígame, ¿sabe qué le ha pasado a su primo Abraham? Para serle sincero, señor Holmes no debería hablarle de asuntos de judíos. Pero ya que está usted involucrado, se lo contaré. ¿Cómo? ¿Yo involucrado? Alguien vio a mi primo Abraham hablando con usted cerca del Club Imperial. Después, comenzaron a correr toda clase de rumores y, finalmente, una denuncia llevó a las autoridades a su tienda. Seguro que ahora mismo lo están interrogando. Sí, hablé con su primo hace unos días, pero no sabía que esto le iba a causar semejantes problemas. Bueno, son cosas que pasan en cualquier comunidad cerrada. Y le aseguro que los judíos somos muy nuestros. Podemos ser los más solidarios, pero también los más despiadados. Guay, hemos fastidiado la vida al primo de este. ¿No deberías, primero, tenerme rencor? Segundo, a lo mejor tener un poco de cuidado hablando conmigo. Cualquier persona podría vernos, pasar por la tienda, mirar por la ventana. Hay algo que me inquieta. Su primo conoce a varios miembros del Club Imperial que estaban allí la noche del asesinato de Mitre Escuela. Es posible que uno de ellos esté ocultando información vital para la investigación. Un carnicero del distrito de Algate llamado Joseph. ¿Podría usted ayudarme? Pero si hay decenas de carniceros en ese distrito. ¿Sabes, señor Holmes? Los judíos preferimos mantenernos al margen de este espeluznante caso. Todo Londres dice que el asesino es uno de los nuestros. Nuestra comunidad corre un grave peligro. Estoy seguro de que lo sabe. Veré lo que puedo hacer por usted, señor Holmes, pero le ruego que sea discreto. Por supuesto, amigo. Gracias por su ayuda, señor Solomónovich. Es un placer, señor Holmes. Es hora de volver a Baker Street. Necesito pensar. Y ahora toca esperar como siempre. Aunque el tío que está ahí fuera me sigue inquietando. ¡Eh, ha cambiado! Ahora es Curro Jiménez. Buenos días. Si no te importa, yo me voy. Un momento. El tío tenía frase predeterminada antes. ¿Y tú? No tengo nada que preguntarle. Vale, nada. Con Curro Jiménez no queremos hablar. ¡Ay, Dios! Michael Jackson deja de aparecer cada vez que entro aquí. 15 de octubre ha pasado una semana. Más o menos. Buenos días, Holmes. Buenos días, Watson. Mire, sé que tendría que haber venido antes, pero este caso ha estado a punto de acabar mi matrimonio. En fin, aquí estoy. Dispuesto a seguir adelante con la investigación. No te pasa por ir tanto al burdel. No te pasa por ir tanto al burdificarse, Watson. Reconozco que su ayuda me viene bien de cuando en cuando, pero no es usted imprescindible. ¿Que no soy imprescindible? ¿Es así como agradece mi dedicación a sus malditos casos, Holmes? Pues le diré algo. He logrado hacerme con una carta confidencial que contiene información de primera mano sobre el misterioso doctor Tamperty. A que usted no ha conseguido nada semejante. Déjeme ver la carta, Watson. Milord, cuente con medio de discreción para el asunto del que hablamos hace unos días. Tengo que comunicarle que sus sospechas son ciertas. Así lo han corroborado algunos de los doctores con los que trabajo asiduamente. A continuación le explico la información que he recopilado al respecto hace año y medio. Un doctor norteamericano se puso en contacto con varios hospitales londineses con una petición muy particular. Quería adquirir órganos femeninos, úteros para ser exactos, a fin de concluir una investigación en curso y proceder a la publicación de sus conclusiones. ¿Es un doctor investigando la forma de transmitir el sífilis a los bebés o algo así? ¿El de la carne no parece un doctor? A cambio de cada muestra ofrecida, ni americano. A cambio de cada muestra ofrecida una suma de 20 libras, huelga decir que todos los médicos rechazaron la oferta, pero no sería de extrañar que los trabajadores de ciertos hospitales no vieran como una oportunidad de ganarse un solo sueldo. La identidad de este doctor me es desconocida, aunque al jugar por los comentarios de mis colegas, sus referencias eran inmejorables. Reconozco que movido por la desconfianza, quise comprobar si estas referencias tenían fundamento. Y no sorprendió al escuchar que no encontré uno solo dos artículos que supuestamente había publicado este prestigioso doctor. Al parecer nadie conoce el paradero actual de este misterioso médico, mucho me temo que habrá abandonado Londres a la vista del escaso éxito de su misión. Vale, falsos doctores por ahí. Buen trabajo, Watson. Esto nos puede ser de gran ayuda. Pero eso no es todo, Holmes. He estado documentándome y he dado con una enfermedad que puede causar deformaciones en la cara similares a las mutilaciones que presentaba la última víctima. No se lo va a creer, pero es... La sífilis, Watson. ¡Qué sorpresa! Pero, pero... Continuemos con la investigación. ¿Recuerda el mapa en el que marcamos la zona donde probablemente resida el asesino? Creo que ahora podremos delimitarla aún más. Vale. Honestamente, esas conclusiones... Por algún motivo... Me ha parecido que el sofá estaba más bajo que otras veces. Que vayamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas. Espera, ¿qué? ¿Qué ha dicho? Mapa, mapa. Claro, el mapa. Es a lo que estaba yendo. Me ha descubierto un asesinato anterior al crimen de Bax & Rob. La víctima, Marta Tabran, fue hallada en George Young. Marque el asesinato de Marta Tabran en el mapa. El único punto que ahí te refieres. No será necesario visitar esa escena del crimen. Yo dispongo de toda la información relevante. Vale, vive por ahí. El crimen tuvo lugar dentro de la zona segura de Jack el Destripador. Sin embargo, existen dos diferencias notables entre el asesinato de Marta Tabran y el de Polinicons. Para empezar, las lesiones que presentaban los cuerpos eran distintas. ¿Y cuál es la segunda diferencia? Dicen los forenses que el asesino empleó dos armas distintas, aunque frank. Yo no me fiaría mucho de lo que dicen los médicos. Buen trabajo. Ya basta, Holmes. Este crimen tuvo lugar en una zona próxima a la casa del asesino para asegurarse una huida rápida. Para la segunda agresión, nuestro hombre prefirió actuar lejos de su barrio a fin de que la policía no relacionase ambos casos. En los siguientes asaltos, el asesino prefirió volver a actuar cerca de su domicilio. Su cobardía es más que evidente. Watson, sabemos ya mucho del asesino, su aspecto, su zona de residencia, incluso su más que probable enfermedad, la sífilis. No olvidemos además sus conocimientos de anatomía. Sin duda estamos buscando a un sujeto de clase baja que es o ha sido carnicero. Aunque también podría haber sido médico auxiliar. ¿Quién sabe? Necesitamos encontrar a ese tal Joseph y al Dr. Tumblety para salir de dudas. ¿Y qué vamos a hacer, Holmes? De momento nada, Watson. Me temo que no nos queda más remedio que esperar. Esperar. ¿Ostos, un mes? ¿Qué tal está, Holmes? Bien, gracias. Supongo que no tenemos novedades sobre el caso Whitechapel. Nada de nada. Pero si ya ha pasado un mes. A lo mejor el asesino ha puesto fin a su macabra trayectoria. Lo dudo mucho, Watson. ¿No he investigado el asunto del riñón enviado por el supuesto asesino? Watson, ya que el destripador no actúa sin un objetivo claro. En la única ocasión en la que envió un mensaje a la comunidad, lo hizo con una clara intención y dejó una prueba irrefutable para que nadie dudara de su autenticidad. ¿Podemos decir lo mismo de ese riñón? Holmes, ¿no sería un buen momento para emprender un nuevo caso? En absoluto. Solo tengo que encontrar a ese Joseph. Aunque me temo que me reúgue. Sin duda esconde algo, ¿no le parece, Watson? Watson, en cuanto al Dr. Tamberti... ¡Lo tenemos, Sr. Holmes! ¡Le hemos encontrado! ¿A quién? Al Dr. Bumblebee. Estaba detenido, pero ya le han soltado. Le hemos visto en la calle, Sr. Holmes. Pero se le ve muy inquieto. Tiene pinta de querer echar a correr. Watson, esta es nuestra oportunidad. Espero que el Dr. regrese a la pensión a por su preciado baúl. En cuanto a vosotros, mis fieles soldados, no sabéis cómo os lo agradezco. Solo podías agradecer de forma monetaria para darles una idea o algo. O con comida. O con algo. Vacunas, tal vez. Parecen enfermos. Pero ya. Vamos a... ¿Dónde? Supongo que a Whitechapper, como siempre, ¿no? A la pensión. A ver a nuestro querido amigo, el barrendero. ¡Ese loco está aquí! Le he visto subir a su habitación. Y creo que va armado. ¿Hizo usted lo que le pedí con el baúl? ¡Claro! Lo llene de piedras y rompí el candado. Llamo a la policía. De momento. Vuelva a casa y cierre la puerta con llave. Si escucha un disparo, avise a la policía. Están locos. Ha llegado la hora de usar el revólver. Espero que esté preparado. ¿Van a poner un minijuego de disparar? ¿Por qué no soy Watson? ¿Se hay que disparar a la gente? ¡Ah, da igual! ¡Hola! Investigador privado. Tío con sombrero de copa. ¡Quieto o disparo! Pero, ¿qué ocurre? Bien hecho, Watson. Es usted más valiente de lo que yo creía. Escuchen. Ya les he dicho todo a sus colegas de la comisaría. No somos policías, caballero. Estamos aquí para hablar de órganos humanos, algo que al parecer le interesa profundamente. ¿Cómo? ¿Quiénes son ustedes? Los que le apuntan con una pistola, doctor. Y ahora respóndame a una pregunta, Tumblety. ¿Ha intentado conseguir órganos sexuales femeninos en los últimos meses? Así que era de eso de lo que querían hablarme. Habré empezado por ahí, amigos. Si tanto les interesa, les mostraré mi colección. Estoy seguro de que les encantará. Las mujeres me dan asco. Son uno de los mayores errores de la naturaleza. Y no tienes nada que decir de tu cara. No son tanto educar a mis semejantes. Inculcarles el amor por la masculinidad. Como ya lo hicieran los griegos en la antigüedad. Este hombre ha perdido la cabeza, Holmes. No ha respondido... Y tú has perdido el ojo. Ha intentado hacerse con órganos... Durante un segundo. Sí. Hace tiempo. Cuando vivía en Liverpool, Intenté obtener muestras más frescas. A pesar de la suculenta oferta que hice a varios directores de hospitales universitarios, Todos se negaron. ¿Por qué le han soltado? El nivel al que dirán, supongo. Claro que no cabía esperar otra cosa de los timoratos médicos británicos. Ya está bien, Tumbleky. ¿Mató usted a esas mujeres o no? No les aseguro que no. Si hubiera querido más úteros, Habría encontrado métodos mucho más seguros. O es que no saben que todo en esta vida tiene un precio. Yo jamás correría semejante riesgo. Soy un científico, No un criminal. ¿Científico de qué? ¿Por qué le han soltado? ¿No sabéis de Londres? Día siguiente. Está listo, Holmes. ¿Qué ocurre? Llevo una hora esperándome, Watson. Parece que ha ocurrido algo en Whitechapel. Los chicos escucharon gritos y vinieron a avisar. Esta es la dirección. Vayamos de inmediato. A lo mejor... Tiene que estar... Uh, un vídeo. Más o menos. En el barrio este. ¿No es la calle sin nada? ¿Con carteles judíos? Nos hemos perdido, Holmes. Tenga fe, Watson. ¿Acaso le he fallado alguna vez? Estamos cerca, se lo aseguro. Si usted lo dice, Holmes, No tengo más remedio que creerle. Ah, no, es esta calle distinta. Ja. Bueno, vamos... A ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Buenas? ¿Qué le ocurre, amigo? No se encuentre bien. Mi amigo es médico. ¿Puede ayudarme? Sí, Phyllis. No entren ahí. No lo hagan. Watson, ocupe sede. Millerscope. Ni idea. Hola. ¿Asesino? Combate mortal. ¿Qué es esto? Qué aleatorio. Vamos a ver. ¿Hola? No hay nada interesante por aquí. No hay nada interesante. Punto. ¡A la puerta! Vale. ¡Uh! ¡Fresco! Dios santo. ¿Qué ha ocurrido? No puedo. No puedo hablar. ¿Y la poli... La policía? ¿De qué está hablando? Llame a la policía, señor. Rápido. Pero dígame por qué. ¿Tú llama a la policía? Aunque no sé cómo, pero... ¿Está usted bien? Claro, Holmes. ¿Pero qué hay ahí dentro? Lo que temíamos. Otra víctima, Watson. ¿Otra más? Holmes, ¿y si el asesino sigue aquí? ¿Y si nos ha visto? ¿Debemos alertar a la policía? Cálmese, Watson. A juzgar por el estado de la víctima, el asesino se tomó su tiempo esta vez. Ya debe de estar a salvo en su guarida. ¿Tan mal está el cadáver? Lo peor que he visto hasta la fecha. Ya que el destripador no deja de ganarse el nombre. ¿Y qué haremos ahora, Holmes? Hay que detener a ese salvaje. No podemos esperar a obtener los informes forenses. Watson, necesito una buena cantidad de artilla. Se lo explicaré todo en Baker Street. Vamos, regresemos a casa. No quiero encontrarme con el inspector Aberlain. No vamos a investigar. Tenemos el cadáver aquí fresco. A lo mejor no tan fresco como suponía, pero... No hay nada que ver por ahí. ¿Quieres lamerlo, Watson? Sé que te gustan estas cosas. ¿Tú quién eres, perdona? No tengo nada que preguntarle. Seguro que no. Testigo de un asesinato, que no quiere decir nada. Con la cara roja, como un tomate. No queremos preguntarle nada. Bueno. Supongo. Vámonos. Yo le hubiera preguntado algo, no sé. Alguna cosa, lo que sea. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes tabaco? ¿Quieres algo de beber? No podíamos saber que entrara a ver el cadáver el médico. Un poco. Vas a reproducir con arcilla el cadáver. ¿Debería comer algo? Su cerebro necesita glucosa para seguir pensando. Además, la señora Hudson lleva toda la mañana cocinando. Ahora no, Watson. ¿Pero qué hace? Estoy analizando a la última víctima, de Jack el Destripador. ¿En su escritorio? ¿Acaso tomó notas de lo que vio en aquel patio? ¿Ha sacado algo en claro? ¿Podría llevar una cámara para hacer una foto? Nuestro asesino se ha superado a sí mismo, Watson. Ahora intento analizar su crueldad. ¿Clase de efecto de sonido? Watson, me sorprende que un médico como usted sea tan aprensivo. Eso es... repugnante. Y eso que no lo vio usted en persona, amigo mío. Es la víctima más mutilada hasta la fecha. Gracias a mi memoria puedo recordar el tamaño y la forma de casi todos los órganos que vi desparramados en torno al cadáver. Ahora intento averiguar si falta algo. ¿Y por qué no haces que hubiera entrado? ¿No crees que sería mejor esperar a que los forenses redacten su informe? En absoluto. Esta masacre no puede continuar. Le aseguro, Watson, que daré caza a ese asesino antes de medianoche. Vale. ¿Sabes? ¿Lo hubieras hecho ayer si hubieras dejado a Watson, el médico, entrar a ver el cadáver? Por mucho que le tire el vino y le den arcadas... Oh, interesante. ¿Las piernas también? Pero para ello debo reconstruir el cuerpo de esa pobre mujer e inspeccionarlo al detalle. Watson, su condición de médico me será de gran ayuda. Holmes, yo... No me encuentro bien. Está bien. Tendré que apañármela solo. La víctima fue degollada, como todas las demás. El corte era muy profundo. Fantástico. Bien. ¿Qué es esto? ¿Por qué has puesto los órganos donde te ha salido de las narices? Esto es el corazón, ¿verdad? Ah, tengo unas pinzas. Corazón. Corazón. Eh. Por ahí. Agárralo. Ah, el bazo. Estos cortes, como si el asesino hubiese querido inspeccionar los pulmones. Vale, fantástico. Teta izquierda, teta derecha, las ponemos ahí, porque ¿por qué no íbamos a ponerlas ahí? Estos son los riñones. Estómago, intestinos. Me falta un corazón. ¿Esto qué es exactamente? Es una mariposa. Es una polilla que se ha colado. Ah, no. ¿Esto son las trompas de falopio? Es el útero. Parecía como raro. Estaba así como estirado, no sé. Falta el corazón. Y el hígado. Ah, mira, aquí está el hígado. Falta el corazón. Marcado. Podría haber puesto una X para distinguir. ¿Qué estás haciendo con las manos? Porque a mí no tienes nada. ¡Corre! ¿Cómo has oído lo que te ha dicho cuando ya estaba fuera de la puerta? Está, bueno. ¿Y a quién estabas hablando si ya se había ido Watson? Bien, hemos vuelto a sacar todos los órganos para afuera. Magnífico. ¿Vamos a dónde? A tomar por saco. Me encanta. Supongo que Whitechapel. Todo pasa en Whitechapel. Con el médico, ¿no? Vayamos a la zapatería. Casi. Médico. Zapatos. Lo mismo da. Vale, tío. Has sido tú. Deja de llamar la atención. ¿Qué está pasando aquí? ¿Los estás matando a los judíos? Buenas tardes, Cardinal. ¿Abraham Solomonovich sigue sin reabrir su tienda? No, que yo sepa. ¿Ha oído hablar del último asesinato? Si no se habla de otra cosa, señor. Pobre muchacha. Espero que cojan al animal que lo hizo. ¿Hay rumores sobre la identidad del asesino? Claro. Todos creen que ha sido un judío. Pero yo me niego a creerlo. ¿Por qué? A los judíos no les gusta la sangre. No pueden siquiera comerla. Comen carne, como todos. Pero están obligados a respetar las estrictas normas cosa. Parece usted bien informado. Pues claro. Yo compro mi material a carniceros judíos. Puesto que muchos de mis clientes también los ordenan. Y le diré algo más. Un judío jamás consume carne de un animal sin comprobar que su salud es óptima. Es una buena razón para comprarles la carne, ¿no? Sabes mucho de judíos. ¿Los odias en secreto? ¿Pueden los judíos comer vísceras? Algunas sí. Riñones de ternera, por ejemplo. ¿Qué tamaño tiene un riñón de ternera? Eso depende. ¿Se refiere a uno fresco? Sí, claro. ¿Sería comparable al tamaño de un riñón humano? Sí, puede que sea bastante parecido. Como siempre, le agradezco su inestimable ayuda. No sabe usted el favor que acaba de hacerle a todo Whitechapel. Hasta pronto. Cuídese. Igualmente, señor Holmes. ¿Para qué queremos un riñón? Sí es evidentemente el corazón lo que falta. Mira, ha vuelto el tío este que vende droga. Hola. Ya no sé ni qué hacemos aquí. Vísceras. ¿Me vendes? Es una pregunta extraña, pero necesito saber qué vísceras pueden comer los judíos siguiendo los preceptos kosher. Las mismas que usted, señor Holmes. Corazones, riñones, hígados. Así es. ¿Cómo los preparan? Los riñones se suelen cocer y el hígado siempre se hace a la palilla. Los corazones a menudo se trocean para hacer brochetas. Estas vísceras son siempre de origen bovina. Sí, suelen ser de vaca. Obviar las normas kosher es algo muy grave para un judío. ¿No es así? Sí, señor Holmes. ¿Pero por qué me hace estas preguntas? Pinchos. Pinchos para todos. No, perdón. Me he equivocado de frase. Sí, sí. Me temo que por el momento no puedo explicárselo. Le aseguro que si empezase a contarle lo que sé, acabaría rogándome que me callara. Y ahora debo hacerle una última pregunta. Si no me responde, serán las autoridades las que vengan a interrogarle en breve. Por mi parte, prometo la máxima discreción. Ahora dígame, ¿quién es ese tal Joseph que acompañaba a su primo la noche del asesinato? Se llama Joseph Hyald Levi, pero no sé dónde vive. Tal vez en el Club Imperial puedan darle más información. Ya sabe que él es miro. ¿Eso es lo único que puede decirme? Sí, señor Holmes. En fin, gracias por la información. Ahora escúcheme a ti. Necesito pedirle un favor. Busque a cuatro o cinco hombres corpulentos de su máxima confianza. Espérenme aquí hasta que yo les avise. ¿Cree que podrá hacer lo que le pido? Está bien, pero... Dígame. Ya se lo explicaré. Ahora debo irme. Están haciendo muy culpable al... Al de los pinchos. Algo pasa por ahí. ¿Serán tan evidentes o habrá algún giro? Un momento потому, no puedo entrar aquí, pero no quiero. Y por todo entonces, estoy llamándome a ti, pero hará ningún giro. Iro